Los clásicos se escuchan mejor en manos de tu DJ favorito, DJ Simples. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sin mix. Sin mix. Cuando me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa o si me estoy haciendo frente al espejo la raya oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Si me equivoco a la palma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.